y ahora voy a hacer que voy a andar haciendo la acá jugando poco de sus madres de ella estaba así de extender a ti o sorry así que nada voy a ir a visitar a las chocas amigos soy su psicóloga qué tal haciendo un poco en su madre